La primera guiando, no como tú, que dice que está ahí en un carro y está parado. Miren, chavaco, miren, 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 miren. A la verdad, no sé si tirarte o no, darte una vueltita, pensándolo bien. Te voy a dedicar un último free, porque sé que estás cagado, dices, estás cagado. Dale, vamos a arrancarlo. Uy, la cucaracha, uy, la cucaracha, el que se escracha, el que todo el mundo se la munda donde quiera. Sabes una cosa, eres una parte mierda, en esto soy el rey, el que te pone a ti la ley. Si tratas de opacarme, te voy a destruir, cambio las palabras y voy a seguir. No me quedo en el mismo tono, todo lo compongo, de mi mente sale. Y siempre que tiro el culo yo te rompo, en esto le meto bien violento en directo. La pista no la tengo, pero pronto viene. Y ya me cansé de ti, hasta aquí te dejo pa' que mames aquí. Mere, mamabicho, quiero que me tires, mírame a los ojos. Muchos me estripearon y todo, pero sabes una cosa, nomás tigrado, estás cagado. Los calzoncillos están amarillos, cabrón. Dale, a que no me tiras, pendejo. Saca la miel de libreta esa. Yo no escribo, yo saco de aquí. Esto es pa' ti. Uy, y milloneta, bobolón. Mírame bien, papi. Son una cosa, bobolón. Pidiéndome piezas de motora, estúpido. Te apague. Mírame bien. No es el físico, es esto. Que tú no lo tienes. Loco, bobo.